Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera, y gracias a la participación de los ciudadanos, lo estamos logrando. A través del trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 36.854 leoneses, habitantes de la Zona Libertad, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La Zona tiene presencia organizada a través de 23 comités de colonos. Arboledas del Refugio, Azul Maguey, Camelinas, El Suspiro, Foresta Jardín, Hacienda San José, Jalisco, Las Torres, Libertad, Nueva San Carlos, Pinar del Tajo, Popular Guadalajara, Refugio de San José, San José el Alto, San Juan Bautista, Valle de las Haciendas primera y segunda sección, Valle de los Pinos, Valle de San Nicolás, Valle del Real primera, segunda y tercera sección, Valle Dorado y Villa Sur. Demos un vistazo a las mejoras en su colonia. Hacemos del deporte un estilo de vida y a través de Promudes de la Zona, activamos a los ciudadanos en diversas disciplinas deportivas, las cuales tienen como propósito hacer de esta actividad una rutina diaria. Pues he vivido muchas experiencias, pero la que más tengo en mí es la que ha ayudado a la violencia intrafamiliar, a personas a que salgan de esa violencia, suban su autoestima por medio del deporte, estando sanas, han despejado todos aquellos problemas y la verdad pues sí, sí ha ayudado mucha gente a seguir activándose y la sigo invitando a ser parte de esto. Además, en la minideportiva Libertad realizamos actividades con los jóvenes y niños de la zona, implementamos el club de caminatas y entrenamientos de handball. Bueno, pues la satisfacción de trabajar con niños, darles un espacio y una oportunidad de realizar una actividad importante para el desarrollo de su vida, que es como es el deporte, y ayudarlos al uso del tiempo libre, a que no estén en el tiempo libre desperdiciándolo, sino más bien utilizándolo en el deporte. Con el programa Colectivos Juveniles, en 18 colonias de la zona formamos 76 agentes de cambio, quienes promueven la innovación social, la participación ciudadana y entornos de paz. Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, en las colonias Libertad y Valle Real, capacitamos a 10 ciudadanos, entre ellos, jóvenes y adultos quienes desarrollaron sus habilidades, y el día de hoy son mujeres y hombres que se visualizan como actores de transformación social. Últimamente hemos olvidado como que sus valores, tanto como nosotros en mujeres, como en nuestros hijos, porque hay mujeres que aún todavía son como muy sumisas, y estas pláticas te ayudan a poderte defender, a lo mejor no violentamente, ni con físico, ni verbal, sino de la forma pacífica, hablando, diciendo, no, no puede ser esto porque no está bien, y a veces no les transmitimos eso a nuestros hijos, el miedo de no digas nada, cállate y así déjalo. En ese aspecto son muy buenas las pláticas, muy, muy buenas. La verdad me encanta lo que a mí ha hecho el municipio con la ciudad de León, en el aspecto de que le está dando mucho valor a la familia, la convivencia y estas pláticas, porque de nada sirve tener parques, colonias hermosas, y uno como persona no tiene valores. Entonces esto es muy importantísimo para las personas, porque primero hay que tener valores antes de tener algo material. Por medio de la Secretaría Particular de nuestro municipio, otorgamos 239 apoyos sociales, consistentes en la entrega de ayudas como sillas de ruedas, aparatos auditivos, anteojos, así como entrega de medicamentos, hemodiálisis y servicios ortopédicos, de hospitalización y funerarios. Impulsamos la educación de nuestras juventudes y en la Zona Libertad, otorgamos 192 becas escolares para estudiantes de educación básica y media superior, así como también distribuimos 40 kits escolares. En León, a través del programa Red de Mujeres sin Violencia, atendimos a 227 ciudadanas y ofrecimos atención especializada a 427 mujeres de 17 colonias de la zona, brindándoles orientación y asesoría psicológica, legal y laboral. Que a veces nada más nos enfocamos en los roles de la casa, que deben de ser compartidos con todos los miembros de la familia, y por estar tanto en el hogar, descuidamos nuestra salud física o nuestra salud mental. Entonces no tenemos alguna actividad para nosotros, nada más es la casa, algo que nos satisfaga a nosotros, como bien dices, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, salir a divertirte, sin que te digan, no puedes o no sales porque no estoy. Creo que todas estamos sin ese conocimiento, la mayoría está sin el conocimiento, creo que esto ayuda demasiado a la gente que a veces por cuestiones de hogar, cultural, no salen o no permiten el oído para las demás opiniones, y te das cuenta que nadie tenemos los conocimientos de las obligaciones y derechos como parte de la sociedad o de la familia. Por medio de desarrollo integral de la familia, en León otorgamos 71 apoyos de vinculación incluyente en la Zona Libertad, consistentes en la entrega de certificados, credenciales y pruebas Valpar para personas con discapacidad. A través de la Dirección de Salud Municipal, atendimos a los dioneses de la zona otorgando 13,483 consultas médicas, 4,617 procedimientos dentales. Además, realizamos 210 verificaciones sanitarias, 41 consultas nutricionales y 323 detecciones oportunas de cáncer de mama y próstata. Entonces, ojalá que todos pudiéramos decir, bueno, esto no existiera, pero desafortunadamente no. Pero sí tenemos la opción de descubrirlo muy a tiempo y no arriesgar tanto nuestra vida y de, tengo opción para poder llevar a cabo mi tratamiento y no ser tan agresivo. Entonces, las invito a todos, hay muchas cosas, ayudas de gobierno, de instituciones, donde ustedes pueden acudir en caso de no tener dinero para hacerse un estudio. Entonces, no lo dejen y las invito pues para que se chequen. Generamos en esta nueva normalidad 30 empleos temporales para los habitantes de la zona, con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa de la contingencia por COVID-19. Trabajamos en la zona para apoyar a 26 empresarios y emprendedores quienes buscan un mejor porvenir. Impulsamos proyectos productivos de negocios dedicados a la venta de alimentos, recolección de PET, carpintería, autolavados y elaboración de productos de limpieza. Bueno, ahora tenemos este local, pero ahora con esta aspiradora vamos a expandir nuestro negocio con servicio a domicilio. Deberían aprovechar, hay mucha gente que no sabe de este beneficio y se pierden. Deberían de aprovechar. La verdad a mí sí me ayudó. Al principio estaba incrédulo. Pensé que iba a ser como otros procesos o los rumores de que no te dan nada, pero es verdad, yo recibí mi aspiradora y se lo recomiendo. Pues muchísimas gracias por este apoyo. La verdad nos ayuda muchísimo a expandir nuestro negocio y dar más empleos. Y pues muchas gracias municipio, estamos muy agradecidos. Al nombre de mi esposa y su servidor Luciano Escobar, le damos las gracias. A través del programa Vivienda para Todos, en la Zona Libertad, mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesita. Instalamos 1,090 calentadores solares, con los que el mismo número de familias pueden reducir su gasto en el consumo eléctrico y de gas. Recibí un calentador solar que nos ha beneficiado a toda la familia. Porque más antes teníamos un boiler, pero salía mucha la flama que podía ocasionar un accidente y con el calentador solar nos ha ayudado a todos. Pues que le agradecemos mucho con el apoyo, lo que nos regalan, lo que nos dan. Es de mucha ayuda. Además, construimos 94 cuartos adicionales y 60 techos dignos para el beneficio del mismo número de familias. En León, los esfuerzos de nuestro gobierno no tendrían sentido sin la participación ciudadana. Gente noble, alegre, trabajadora y que brilla a pesar de las adversidades. Nada ni nadie nos ha detenido y nos encontramos fuertes y más unidos que nunca, trabajando hombro con hombro por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes. Porque aquí todos somos ciudadanos de primera. En León, primero tu colonia, primero tu familia. León, ciudad de primera, gobierno municipal.